El SARS-CoV-2, o sea, viene siendo el virus este, entra aquí por la nariz y por la garganta. Por eso les dicen tanto que no se toquen la cara, ¿se acuerdan? Porque yo, por ejemplo, puedo tocar mi teléfono y si por alguna razón tenía contaminación de coronavirus, me llevo la mano aquí a la boca y ya valió. Ok, entonces me van a decir, doctor, ¿por qué lo hace ahorita? Bueno, pues llevo 40 días encerrado y así llegó el virus aquí, pues fue virus por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no hay que tocarse la cara. Bueno, el sistema inmune, no, si el sistema inmune no contrarresta el virus, y eso es bien importante porque muchas veces parece que sí lo contrarresta. Por eso tenemos tanta gente que es asintomática. Por ejemplo, los niños también se dice, porque no le da a los niños, por cierto, ese es un mito, sí le da a los niños. La diferencia es que ellos tienen un sistema inmune adaptativo más fuerte y por eso tienen más posibilidades de poner a raya el virus. Les voy a decir cuál es el problema. Seis semanas después de que les da a los niños, sobre todo a los niños chiquitos, hay un síndrome que se llama el síndrome de Kawasaki, que le salen unas ronchas así, pero tremendas. Y ese les puede salir como cinco o seis semanas después de que salen del coronavirus los niños. No es mortal, pero pues es doloroso, ¿no? Entonces, hay para que lo tengan en cuenta. Bueno, en fin, si el sistema inmune no lo contrarresta, entonces ataca los pulmones. O sea, esta región de aquí ataca los pulmones. Y entonces se va a las partes más delgadas del aparato pulmonar. Unos saquitos que se les llama alveolos. Y pues estos son la parte más delgadita de las células, que es entre el aire que respiramos y el cuerpo. Entonces, fíjense cómo se fueron de... Ay, respiran el virus, ¿no? Si todo sale bien, aquí lo vamos a contrarrestar al canijo virus, aquí. Sí, pero si no, llega ya a las partes interiores del pulmón, se mete a los alveolos. Y entonces en los alveolos, como ya están directamente relacionados con el sistema sanguíneo, pues entonces ahí es donde empiezan a crear problemas. Ahí es donde empiezan a matar células. Ahí es donde empiezan a generar disminución de la función pulmonar. Y ahorita van a ver por qué es tan importante esto. Entonces, generalmente el oxígeno cruza de los alveolos hacia los capilares del sistema circulatorio. Entonces, estos vasos sanguíneos, hagan de cuenta, distribuyen la sangre por el resto del cuerpo, la sangre oxigenada, pues, y le intercambian dióxido de carbono por oxígeno, ¿no? Pero resulta que el sistema inmune, cuando empieza a luchar contra el virus, contra el invasor, empieza a interrumpir la transferencia saludable de oxígeno ahí en los pulmones. Entonces, los glóbulos blancos, que serían como que los soldados, ¿no?, del cuerpo, empiezan a liberar moléculas inflamatorias. ¿Por qué? Porque necesitan más líquido en los lugares infectados, precisamente para que lleguen a ellos los anticuerpos y para que lleguen otras células que los macrófagos, por ejemplo, que se comen a ciertas células infectadas. Bueno, entonces lo que pasa es, dejan líquido y células muertas. Por eso, yo le puse pus aquí, la verdad, que me corrijan los médicos y no es pus, pero yo le puse pus ahí, ¿no? Entonces, esta es la patología que crea la neumonía, o sea, que se empieza a creer la neumonía. Y estos, y los síntomas que se tienen son la tos, la fiebre, la respiración rápida y, pues, muy superficial. Entonces, llega el coronavirus. Fíjense aquí que se los aumenté, pero no me acuerdo cuántos miles de veces aquí. Esto sería como la pared del pulmón. Llega el coronavirus, entonces inmediatamente son identificados por los glóbulos blancos, mandan macrófagos, mandan otro tipo de respuestas inmunes y todo, y luego inflaman esta parte. Mientras los empiezan a atacar y a matar, pero estos virus ya empezaron a matar las células que tienen, en las células epiteliales que tienen ahí en el pulmón. Entonces, por eso empiezan a desarrollar la neumonía. Entonces, en algunos pacientes con coronavirus 19, sí se pueden recuperar sin apoyo, solamente necesitan oxígeno. ¿Cómo se hace esto? No se rían, ¿no? Pero ahí les va. Les hacen unas cánulas, quiere decir que les ponen, oigan de cuenta, como si fueran unos conductos aquí, y les ponen un respirador de oxígeno, y con eso mucha gente tiene suficiente para poder salir de esto. Pero no están entubados, no están en terapia intensiva, solamente un respirador de oxígeno. Y con ese oxígeno adicional, tienen suficiente para poder sobrevivir mientras le dan tiempo al sistema inmune para que mate al virus o que lo neutralice. Entonces, eso es lo que pasa. Esos son los casos asintomáticos o más o menos severos, pero no tan graves, ¿no? En los casos críticos, lo que pasa es que se deteriora todo muy rápido, de forma muy repentina. Entonces, se adquiere el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que en inglés sería SARS, y aquí pues es DRA. Entonces, los niveles de oxígeno en la sangre caen en picada, y la gente lucha más para respirar. Y ahí es donde empiezan a tener las dificultades para respirar, y ahí es donde mucha gente que tiene condiciones previas de salud, como diabetes, empiezan a tener problemas donde ya no se recuperan tan fácil. Entonces, este es el problema que se está teniendo. Es una enfermedad que ataca principalmente a los pulmones, pero después se va a otros órganos. Por ejemplo, mucha gente que tiene coronavirus ahora está en diálisis o tuvo falla renal. Eso se está viendo el mecanismo de cómo ocurre, pero también hay gente que tiene problemas cognitivos después del coronavirus, por lo cual sospechamos que también afecta el cerebro. Entonces, hay varias cosas que son tremendas aquí, ¿no? Cuando se toman rayos X o tomografías computarizadas, los pulmones están llenos de opacidad. Se dan de cuenta que es, imagínense el pulmón así, y de pronto tienen puntos negros o espacios ahí. Entonces, muchos de estos pacientes terminan en ventiladores. No supe si ponerle ventiladores, porque era la palabra que se utiliza generalmente, pero mucha gente piensa que son abanicos. No, no son abanicos. Son sistemas para forzar oxígeno dentro de los pulmones y de esa forma pueden respirar. Yo les diría respiradores artificiales. Bueno, entonces, mucha gente muere y cuando se hace la autopsia, se nota que los pulmones, particularmente los alveolos, están llenos de líquido, de glóbulos blancos de moco y de células pulmonares destruidas. Así se ven, hagan de cuenta. Entonces, el problema que se tiene aquí es, en las poblaciones susceptibles, este proceso se puede acelerar o puede haber un punto de no retorno y ahí es donde estamos teniendo problemas.